y hola gente que tal están espero que estén muy bien demasiado bien raza y como ya habrán visto en el título del vídeo todas estas camisas deberían ocultar chaleco o algo así por el estilo amigos y pues si aquí en este vídeo vamos a hablar sobre todas estas playeras chidas que no ocultan chaleco y también sobre una nueva función que se debería implementar en el juego para que se pueda ocultar chaleco en todas las playeras si así lo deseas pero a la vez que pues no desaparezca verdad así que pues para que veas dejando tu like carnal y también un comentario diciendo qué opinas de esta función que te voy a contar a continuación que según yo está chida y que quizás para algunos suene como esa mamada que wey pero pues esto de que más ropa oculta chaleco es algo que se ocupa en el juego es algo que la comunidad viene pidiendo desde hace mucho tiempo en el facebook allá cada rato le están comentando a garena wey los comentarios que lo piden reciben muchos likes así que pues como digo esto es algo que la comunidad viene pidiendo bastante que a la gente le gustaría que se metiera en el juego ya que hay bastantes playeras tan bonitas wey tan veteranas diseños muy verga de los mejores que incluso que trajes que costaron diamantes tan veteranos y chingones que están siendo desperdiciados ya que no se usan debido a que simplemente no te ocultan el chaleco o sea se verán chidos en la lobby wey combinaciones insanas wey todo el pedo pero a la hora de jugar pum agarras un chaleco y valió que eso verdad dios diseño mamalón porque pues lo va a tapar un chaleco y pues sobre esta nueva función viéndolo bien es algo que necesita el juego va a beneficiar a todos tanto los jugadores como a la empresa o sea todos van a salir ganando así que pues bueno esta función nace de una función o una especie de apareamiento entre una función ya existente en el juego que es esta de ocultar mochila que sólo está disponible en algunas chaquetas y de una cosa que se cambió recientemente que viene siendo que hicieron que las camisas de heroico oculten chaleco cuando antes no lo hacían entonces esto es como si estas dos funciones hicieran el delicioso y naciera algo mejorado verdad entonces estamos hablando de esta función que consiste en que tú puedes decidir si una playera oculta chaleco o no en vez de pum cargarse chaleco y a chingar a su madre wey que ya no exista verdad entonces pues ya dichas estas dos opciones pongan en los comentarios que prefieren si es mejor que desaparezca el chaleco poco a poco o agregar esta opción para que puedas decidir si ocultarlo o no obviamente sólo disponible en la ropa que antes no ocultaba chaleco y pues solamente pongo esta opción sobre la mesa para hablar por parte de toda esa raza que si le gusta usar chaleco y además si pudieron hacer esto de que algunas chaquetas oculta en mochila y que las playeras de heroico oculta en chaleco cuando antes no lo hacían no le dio el por qué no agregar esta función wey o sea esto es algo que va a beneficiar a todos y o sea mínimo que esté disponible en todas las camisas de los pases élite ya que hay diseños muy buenos wey como digo de una calidad muy chingona que no se usen sólo porque no te ocultan el chaleco y esto es algo triste amigos porque no mames es que estos diseños son para que los estés usando en partida y simplemente no los usas por una cosa tan tan chafa wey o sea no mames y te preguntarás si el chaleco la caga tanto por qué no eliminarlo bueno esto debido a que si hay varias razas que le gusta usar el chaleco o sea ha de haber como que un 10% de jugadores que si lo usan y ya sabes wey como esos vatos extraños de que la pizza hawaiana wey que catsup con huevo el que propone el sushi para la reunión escolar y más ejemplos así verdad además de que también si hay una que otra combinación con la que se ve chida el chaleco o sea no todo es cagazón por ejemplo yo encontré esta que parece como un militar y aparte también otros lo usan como estrategia verdad para que se les vea el chaleco al 4 y se la piensen dos veces antes de rucharle y que la verdad esto es algo que contra algunos o algunos si les funciona wey y que por ejemplo yo veo un cabrón con chaleco al 4 y si me lo pienso si le llego no wey y más si tienen la chaqueta roja con mp40 dorada y máscara sakura o sea es como si te fueras a suicidar cabrón así que pues como digo por esto siento que el chaleco no debe desaparecer por estos motivos más esa raza que si lo usa entonces por eso estaría chido poner esta función en la que tú decidas si poner el chaleco o no para que no afecte a nadie y que mínimo si meten algo así que sea en todas las de los pases élite o colaboraciones verdad ya que como digo hay diseños muy buenos que no se aprovechan bien y que ahorita vamos a hablar y reaccionar algunos de ellos pero antes en los comentarios como ya dije pónganme qué onda si es mejor en vez de pelársela tanto solo desaparecer el chaleco como lo han estado haciendo poco a poco y se acabó el pedo o agregar esta función verdad que según yo se ve chida va a beneficiar al juego y a todos que no cuesta nada wey o sea no mames wey deberían de agregarlo en la neta entonces pues pongan ahí qué pedo y ya dicho todo eso vamos a reaccionar algunas playeras que están súper verga y no ocultan chaleco así que vamos a ello y bueno empezamos con esta que se me hace súper chida y es la del pase hip hop que pues la neta mis respetos para los diseñadores porque se mamaron verdad o sea veanla bien se ve súper con madre los colores muy llamativos muy bien armonizados el diseño wey o sea esta es de las mejores chaquetas del juego pero que su problema es que no te oculta el chaleco o sea de qué sirve diseño tan bueno si a la hora de jugar te lo va a tapar un chaleco que no combina así que ni pedo vea por esta chaqueta que es de las mejores wey para mí y también tenemos esta otra wey de esta calavera que se ve con madre esta es otra de las que yo creo que si ocultara chaleco sería de las más usadas porque o sea mírala bien wey se ve con madre la calavera ese suéter color negro se mamaron wey de lo mejor en el juego también tenemos estas clásicas wey la de tirantes que tiene un diseño súper sencillo pero que a la vez es de los mejores o sea también sería como que de los más usados y tenemos también esta negra que la verdad está con madre o sea se mamaron con cada detalle el color wey todo está al 100 también tenemos esta azul wey que esta es otra de las mejores se ve muy bien diseñada los colores y al ver esta chaqueta al menos en lo personal es satisfacción visual wey que pues chequenla bien wey tiene el detalle de las olas o sea esto es tranquilizante de ver wey o sea se mamaron con el diseño tenemos también esta azul que este men se mamó con la combinación pero pues aquí el pedo es de que de qué sirve la combinación tan chingona si a la hora de jugar te la va a cagar el chaleco verdad así que ni pedo por el momento sólo como que estaría para pues presumir en la lobby tenemos también esta roja veterana wey o sea esta tú ves a un cabrón así en el lobby y ya sabes que la partida va a estar jodida wey esta a mi gusto como que sí queda más o menos bien con el chaleco o sea si de por sí ya ves a un wey así y te la piensas en rusharle ahora agregale chaleco al 4 wey nadie se te va a acercar wey en tu perra vida también tenemos esta que es la chaqueta más veterana de todo el juego o sea tú ves un vato así en el lobby y sabes que va a ser un vato bien mañoso wey porque alguna maña de haber aprendido un cabrón que lo juega desde que salió wey o sea no mames también está esta otra de mezclilla que esta es de mis favoritas la neta se ve con madre creo que es la favorita de muchos wey porque tiene un diseño muy bueno pero que el pedo es que el chaleco se le ve de la cheta o sea una auténtica vergoña wey para tal diseño porque esta es cierto wey de todas esta es la que más ojete se le ve el chaleco o sea hasta traspasa wey no mames wey un desastre todo ese desvergue también está esta otra veterana wey que casi nadie se la he visto o sea solo supe su existencia porque la vi en la tienda de tailandia wey y si no la veía ahí wey para mí no existía cabrón esta madre así que pues está chida la neta su estilo es muy original si la tienes deja tu like y pues también tenemos esta otra veterana wey el suetercito gris que si bien es cierto dejó de ser exclusiva hace unos meses tiene un diseño sencillo pero chingón o sea es de los mejores diseños en todo el juego esta es la que también están pidiendo bastante que culte chaleco por lo menos wey y pues también tenemos esta otra veterana wey que es de las pocas exclusivas que quedan esta un compa la tiene y me comenta que no lo usa solo porque no cubre chaleco y que pues tiene sentido verdad ya que con chaleco si se ve si se ve horrible wey o sea hay que admitirlo también está esta que creo que es del pase antibombas y pues esta también se ve súper con madre wey cada detalle wey o sea checa el diseño wey los dibujillos o sea todo se ve bien wey pero es que ese dibujito tan chido y te lo va a ocultar el chaleco wey o sea nombre pues está muy mamón este pedo y porque son diseños que no deberían ocultar chaleco y diseños que merecen ser vistos wey está esta del pase realeza wey que se ve muy pero que muy elegante o sea la combinación de colores muy mamalona y yo creo que esta si ocultara chaleco wey sería de las más usadas en todo el juego porque se ve bien verga y también tenemos esta naranjita wey creo que es del pase choque biónico muy chida wey es como que el diseño del suéter gris tenemos también esta otra del pase que la neta no sé cuál es wey pero se ve chida también tenemos este tipo de diseños que se ven diferentes a los anteriores la neta me gustaron bastante un 10 de 10 a las 3 también tenemos este otro tipo de diseños que sacaron recientemente y que la neta pues me gustó bastante este tipo de diseños wey porque los ponían con colores chidos o sea por ejemplo chequen bien todas las que están aquí en pantalla wey cada una tiene un detalle que le hace especial y que hace que se vea chida pero que a pesar de eso de que se ven chidas todas wey todas tienen el mismo problema en común y es que no te cubren el chaleco wey entonces están en el olvido wey estas merecen ser usadas por ejemplo la de la mera izquierda wey las mangas se ven con madre wey la que sigue también el detalle ese del medio se ve chido la otra se ve sencilla pero mamalona wey la azul que a mi gusto es la mejor tiene estos colores muy llamativos y chillos wey las mangas negras acertaron machín wey en vez de poner un chingo de colores o sea esta es mi favorita de todas este tipo de diseños o sea sólo le falta cubrir el chaleco para que pues sea usada en partidas y nada amigos creo que ya fueron todas las que iba a mostrar creo que ya cheque la mera cajeta wey las más chidas que merecen ocultar chaleco ya de ya wey y nada esto ha sido todo sobre las playeras que deberían ocultar chaleco y pues en los comentarios ponme qué pedo si prefieres que quiten el chaleco o que mejor agreguen esta fusión que te mencioné en el vídeo así que nada amigos esto ha sido todo sobre el vídeo ustedes son los más chingones espero que se le hayan pasado chido muchas gracias por haberlo visto y como ya dije espero que te hayas pasado chido nos vemos hasta la próxima adiós cuídense todos adiós son unos chingones y y y y